PSOE y Junts han acordado este sábado que el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez sea quien ejerza como verificador de las reuniones estipuladas en cumplimiento del acuerdo alcanzado en Bruselas para la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha confirmado el Partido Socialista en un comunicado tras la conclusión de la primera reunión entre las partes que se ha llevado a cabo este sábado en Ginebra con máximo hermetismo y que se ha desarrollado en un ambiente cordial. Al finalizar la reunión el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha confirmado que el encuentro ha ido bien y ha sido cordial. En declaraciones a un grupo de periodistas al llegar al aeropuerto de Ginebra para embarcar en su vuelo de retorno a Madrid y aunque no ha facilitado más datos sobre el cónclave y sólo ha recordado que no volverá a producirse ninguna cita entre las partes antes de que concluya 2023. Los dos partidos han acordado que el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Pérez sea el que coordine ese mecanismo de verificación internacional. La nota dice que el embajador ha participado hoy en el encuentro que se ha desarrollado con cordialidad en un ambiente de trabajo. Mismas palabras que utilizaba al llegar aquí al aeropuerto de Ginebra, Santos Cerdán, el negociador del PSOE que ha estado en esa reunión de hoy, decía que ha ido bien aquí en el aeropuerto de Ginebra y que no está previsto que haya otro encuentro con Junts antes de finales de año. La reunión ha durado en torno a seis horas, nos dicen fuentes conocedoras del encuentro, se ha celebrado en Ginebra o alrededores, no sabemos dónde exactamente porque no han querido decir el sitio exacto, se ha rodeado de mucho secretismo por ambas partes, tanto por PSOE como por Junts, quieren ser discretos, dicen y en el momento no han dado más información a la que nos están contando. Esa primera reunión, como decíais, de las pactadas en el acuerdo de investidura del PSOE y Junts y se ha celebrado aquí en Suiza, fuera de España y fuera de la Unión Europea. Es el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez, el elegido por el PSOE y Junts para verificar sus reuniones mensuales. Ha participado en el encuentro de este sábado marcado por un hermetismo total. Se ha celebrado en Ginebra pero no ha trascendido el lugar concreto ni detalles de lo hablado. Una reunión que ha durado unas seis horas en un ambiente, dicen ambos partidos, cordial y de trabajo. Ha ido bien la reunión, es una reunión de trabajo. El número tres del PSOE a su llegada al aeropuerto de la ciudad de Suiza para regresar a España descartaba que haya otro encuentro este año. Junts reivindica la figura del verificador. El hecho de que haya alguien externo que no sea ni de una parte ni de otra facilita las cosas. Hemos de dejar que las cosas fluyan, que fluyan con tranquilidad, sin tensiones externas y por eso lo que ayuda es la discreción. Una discreción que mantienen desde su mar. Es un acuerdo entre dos formaciones políticas y respetamos lo que hagan otras formaciones políticas. El PP exige al gobierno transparencia y que no haya un mediador internacional. O me preocupa enormemente que el gobierno tenga que ir a Suiza a decidir el futuro del propio gobierno de todos los españoles. La opacidad con la que se está tratando absolutamente todo con respecto a la figura del mediador internacional. Núñez Feijo ha pedido a los portavoces en el Congreso, Senado y Parlamento Europeo que activen cualquier mecanismo parlamentario para obligar al gobierno a informar del contenido de la reunión. Gracias por ver el video.